El 12 de febrero El 12 de febrero Fue su aparición El pueblo que llora con gran devoción El pueblo que llora con gran devoción Candelaria hermosa, brillante lucero Fuiste aparecida el 12 de febrero Candelaria hermosa, brillante lucero Fuiste aparecida el 12 de febrero Nuestras navidades suelen terminar Nuestras navidades suelen terminar El 12 de febrero y entre el carnaval El 12 de febrero y entre el carnaval Candelaria hermosa, brillante lucero Fuiste aparecida el 12 de febrero Candelaria hermosa, brillante lucero Fuiste aparecida el 12 de febrero Desde Barlo Bento Desde Barlo Bento Con gran emoción Desde Barlo Bento Con gran emoción Para Candelaria y este parrandón Para Candelaria y este parrandón Candelaria hermosa, brillante lucero Fuiste aparecida el 12 de febrero Candelaria hermosa, brillante lucero Candelaria hermosa, brillante lucero Fuiste aparecida el 12 de febrero De Curiepe vengo con mi canturía De Curiepe vengo con mi canturía De Curiepe vengo con mi canturía Candelaria hermosa, brillante lucero De Curiepe vengo con mi canturía De Curiepe vengo con mi canturía Y este parrandón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!